saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre fricat en esta ocasión les voy a mostrar el noveno diseño que he subido basado en lo que suministra TutorTobi en su competencia mundial, vámonos para fricat para dejarlo un vistazo a esto, bueno como siempre les muestro aquí la versión de fricat y el número de la revisión que estoy usando, vámonos para el modelo, bueno aquí lo que les voy a mostrar el resultado de mi modelo pero como le estoy invitando a que lo resuelvan también les voy a dar algunas claves a ver, fíjense aquí es importante ver que esto tiene dos planos de simetría aquí están, fíjense por acá y por acá entonces bueno eso nos ayuda el sistema que se está usando, el sistema de unidades es el imperial y la respuesta está de esta manera, en libras y con un error de más o menos 0,01 una libra y el nivel de dificultad fíjense que está en 6, bueno aquí está la densidad vamos a ver el resultado de mi desarrollo tenemos la vista superior, la frontal, la derecha y vamos a mostrar la izquierda porque aquí es donde se rompe la simetría aquí está, entonces vamos a verlo acá también, bueno eso es lo que lo que quería mostrarles en lo referente al diseño vamos ahora a ubicar la masa también para que haya un poco más de apoyo porque si se animan a palacio a hacer este desarrollo vamos a ver cuánto tiene que ser la masa entonces con esta densidad de 7800 aquí está y bueno nos da una masa de 4,27 libras y eso es bueno yo ahora lo que voy a mostrarles es de distintos ángulos la misma pieza vamos a verla vamos a ocultar esta parte y vamos a ver esto así tenemos la pieza vamos a verla aquí en distintos ángulos aquí esto esto es la frontal superior la derecha y la izquierda vamos a verla acá y esto es ojalá se animen a resolver esto como les comentaba en un vídeo anterior una forma de incrementar nuestras habilidades y destrezas en cualquier ámbito es con la práctica eso bueno esto diseño a mí me parece que están bien bien buenos para lograr ese propósito o sea bueno si esto les ha gustado como siempre los invito a que le den like que compartan que le den a la campanita y los comentarios siempre son bien recibidos saludos y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y 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